Aquí les traigo el corrido de Reinaldo Mandujano Ana y a su otro apellido, nacido allá en Guanajuato Por las manos de un cobarde que a traición lo ha asesinado Lo mataron una noche cuando jugaba en baranja Con amigos y unos primos lo mataron por la espalda Al lado del corazón le dieron la puñalada La noche que lo mataron ya lo tenían saneado El cobarde sin valor cuando ganaba Reinaldo Y el cobarde les decía el valiente hasta que ha llegado Era muy bien parecido y tan bien trabajador Responsable y muy valiente en el cerrito vivió Con su esposa y cinco hijos bailarán su adoración Reinaldo montó su yegua así comienza su esposa Cuando pasó la tragedia la llevó a regreso sola Muy inquieta manoteaba queriendo contar la historia Para el tres no lo llevaron con rumbo pa'l hospital Pero se iba desangrando Pero se iba desangrando Él se encontraba muy mal Su esposa ya lo vio muerto Tendido en un portal El mero siete de abril Mil novecientos cincuenta Reinaldo veniste al mundo Pero tú ya no te encuentras Año del setenta y nueve Veinticinco fue la fecha De marzo a ti te mataron Tus familiares se acuerdan Ya con esta me despido Reinaldo a ti te recuerda Tu esposa también Tus hijos en su corazón te llevan Y nunca se va a olvidar Ese día de tu tragedia